Cristo ama a los niños ¿Cuántos en el mundo están? No le importa tu color a Jesús el Salvador Cristo ama a los niños por lo que Cristo ama a los niños Sí, de todo corazón Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador Cristo ama a los niños por lo que Cristo me ama bien, lo sé Su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo me ama pues murió y el cielo me abrió Él mis culpas quitará y la entrada me dará Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así Cristo ama a los niños A los niños por doquier Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños por doquier Jesús, tú me ama Gracias.